Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas, presentó un informe oral para actualizar la situación de los derechos humanos que enfrenta Nicaragua desde abril de 2018. La representante insistió en que persiste el asedio contra opositores, que tampoco se han frenado las detenciones arbitrarias y que continúan operando los elementos progubernamentales para mantener el control del país. Abogó por la liberación de los 86 presos políticos, instó al diálogo y pidió reformas electorales que garanticen transparencia en ese proceso. La representante de la ONU también resaltó la poca transparencia con la que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo está manejando la pandemia del COVID-19 y dejó sentado que desconfían en las cifras que proporciona el gobierno. Asimismo, recriminó el despido de 16 médicos como represalia por señalar la ineficiencia estatal para enfrentar la emergencia sanitaria. Tras la actualización del informe de la ONU, analistas y defensores de derechos humanos coincidieron en que ese documento refleja una clara señal de que vendrá más presión, aislamiento y descalificación contra el gobierno de Nicaragua, lo que podría traducirse en nuevas sanciones al círculo de poder de los Ortega Murillo. El exreo político, periodista y director de 100% Noticias, Miguel Mora, anunció que desde el 1 de julio oficialmente se une como miembro del Comité de la Coalición Nacional para trabajar en la mesa sectorial. Su decisión, según él, es en pro del bienestar de las futuras generaciones y nuevamente destacó la confiscación de su medio de comunicación por parte del régimen. Mora además dejó claro que tras estrenarse como político, la dirección de 100% Noticias la asume la también periodista Lucía Pineda Ubao, quien estuvo en prisión en el contexto de la crisis sociopolítica. El empresario igualmente pidió perdón porque antes de 2018 defendió al gobierno de turno. La campaña para recaudar 7 mil dólares para construirle una casa a Elea Valle superó la meta. La iniciativa la emprendió a Buenica, Abuelas Unidas por Amor a Nicaragua, misma que se encargará de dirigir los fondos que se recolectaron a través de la plataforma GoFundMe a una organización en el país que garantice un terreno y un techo digno para la familia de Valle. La campesina asegura que el ejército la asedia y hostiga desde 2017, cuando perdió a cuatro miembros de su familia en un enfrentamiento en la cruz de Río Grande. Elea Valle culpa a la institución castrense por esa situación. Síganos en nuestras redes sociales e infórmese en nuestro sitio web www.articulos66.com. Les informó Marlin Balmaceda.